Sí, mira, yo lo que tengo, o lo que se me ha trasladado a mí, es que ya hay una nueva tarifa consensuada, lo cual están esperando que se suba al boletín oficial, y en lo que me dijeron que iba a demorar unos 15 o 20 días, así que esa es la novedad que yo tengo, pero sí ya hay una nueva tarifa para el cereal. ¿Sería un aumento de casi el 19%, Gustavo, que es lo que se había solicitado? El 19.5% es lo que se otorgó. ¿Y aquí en McKenna ya se está aplicando, no? No, 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 nosotros en McKenna no la estamos aplicando, y aparte se está trabajando con la tarifa FECOTAC, y en muchos casos hoy están trabajando la tarifa FECOTAC menos el 10% y menos el 15%, o sea que es un poco complicado hablar de la nueva tarifa FECOTAC, que es la tarifa nacional, llevarla a cabo en este momento, ¿no es cierto? Siendo que ha aumentado la nación, todo está aumentando, inclusive el valor del grano también ha subido, pero a nosotros nos pasa siempre lo mismo, ¿no es cierto? En esta época empezamos a regalar el número tarifario. ¿Y esto a qué se debe, Gustavo, a la poca cosecha que hay? No, la realidad es que nosotros hemos terminado la cosecha, creo que tenemos que ser sinceros con esto, nosotros hemos sido, y siempre lo digo y se lo digo a los demás, ¿no? Hemos sido bendecidos porque nosotros en plena pandemia hemos estado trabajando, hemos sido esenciales, más allá de los maltrastos que hemos tenido en la ruta, pero la realidad es que nosotros hemos estado trabajando en plena cosecha y hoy se está sacando lo poco que va saliendo porque, bueno, no hay cupo, hay bolsones que están guardados y, bueno, no sé, estarán esperando algo que pase, pero la realidad es que, bueno, nosotros hemos estado trabajando. Lamentablemente la realidad marca que nosotros trabajamos de esta manera, en plena cosecha salimos a pelear la tarifa y después, cuando vemos que nos falta un poquito de trabajo, salimos a rematar la tarifa y, bueno, esto es una realidad. Si, exactamente. La realidad, bueno, nos queda mucho tiempo, digamos, ¿cómo para que comience en sí la cosecha en sí? ¿En qué fecha generalmente sabe pasar? Sí, nosotros tenemos un problema, nosotros estamos con el problema de que no ha llovido, lamentablemente los productores están complicados en este tema, trigo ya se hable, se dijo que en la zona nuestra no va a haber, o sea que la realidad va a ser que cuando llegue el momento del trigo, muchos van a tener que salir afuera y no sé cómo se van a manejar, porque siempre pensando en que todavía seguimos con este tema de la pandemia, que es una realidad. Así que yo creo que en base a eso pasa lo que pasa con respecto a la tarifa. Nadie quiere perder un viaje y por poco que sea, o a veces, para no sacar plata del bolsillo y poder aguantar al chopper, que también tiene que vivir, sacan a viajar los camiones a tarifas que nos corresponden. Gustavo, una última pregunta, justamente tiene que ver con esto, ¿tenés conocimiento de que, bueno, alguien que haya comprado un camión y que lo estaba haciendo trabajar hace ya algún tiempo, hoy haya desechado esta idea y lo haya vendido, por ejemplo? Mirá, si te tengo que ser sincero, hay mucha gente que ha vendido y ha renovado las unidades, porque la realidad es que se trabajó medianamente bien, o sea, a ver, no tenemos que mentirnos nosotros mismos, yo siempre digo lo mismo. Si nos va mal, tenemos que ser sinceros en que nos va mal. Pero cuando medianamente trabajamos, tenemos que ser sinceros en que trabajamos. Hay gente que hace seis meses que no puede trabajar, que no puede llevar un plato de comida a la casa, entonces tenemos que ser realistas en esa parte. Y quien haya tenido que vender un camión o un acoplado es porque le ha ido mal con respecto a roturas y esas cosas, pero en definitiva nosotros hemos estado trabajando.